Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, hola, qué bueno. ¿Cómo amanecen? Bien. Ustedes amanecieron muy bien, eso me gusta. Qué bueno poder estar aquí y compartir con ustedes esta mañana. Damos gracias a Dios por este tiempo. Y creo profundamente que reunirnos como familia, como iglesia, hace algo totalmente diferente. Cuando tengo la oportunidad de compartir con hermanos, siempre viene a mi mente, y tener este privilegio de poder llevar la palabra de Dios, siempre viene a mi mente, Señor, ayúdame, ayúdame a poder traer una palabra que sea la palabra para la iglesia, que sea la palabra para los santos. Porque tú no sabías que tú eres un santo, ¿sí? Tú eres un santo. Dile a la persona que está a tu lado, eres un santo. Aunque usted no lo crea, mire. Sí, aunque usted no lo crea. Pero realmente, eso somos. Somos santos, somos un pueblo escogido, somos real sacerdocio. O sea, tenemos unas características increíbles que nos hacen ser parte de la familia de Dios. Dios, y si tal vez tú hoy nos visitas por primera vez, si es segunda vez, si es tercera vez, si alguien te trajo obligado a este lugar, digo, ven, ven, ven acá, vamos allí, te traje, te traje, te trajo obligado. Quiero que sepas esto, disfrútate este tiempo. Creo que hoy es un gran día y es un gran momento para poder marcar una diferencia y hacer algo extraordinario. Pero fíjate, hay algo que creo que sucede en cada ser humano y es que todos los seres humanos tenemos esa capacidad y creemos y queremos mejorar. O sea, todos queremos mejorar. ¿Quién quiere mejorar en esta sala? ¿Quién quiere mejorar? Todos queremos mejorar, todos estamos. Incluso tú vienes acá, recibes herramientas cada domingo y dices, Ok, yo voy a recibir alguna herramienta que pueda ponerlo en práctica para mejorar mi vida y mejorar. Pero ¿sabes qué sucede normalmente? No lo ponemos en práctica. Y venimos a la predica y nos gusta la canción y nos gusta lo que sucede en el hilele antes y nos conectamos y agarramos a nuestro hermano, le sonreímos. Pero una vez que salimos, pareciera que se nos olvida todo lo que está pasando en nuestra fe. ¿Por qué? Porque afuera hay una realidad, afuera hay una realidad. Y esa realidad muchas veces te engaña y termina afectando la forma en que te comportas. Ahora imagínate caminar con la certeza de ser un santo. ¿Cómo caminaría por Guanare tú siendo un santo? Y alguien te pregunta, ¿qué te pasa? Soy un santo. Sí, Luis. Pero esa es la realidad. Entonces, queremos mejorar, pero la realidad es que no podemos mejorar lo que consideramos que no está mal. Y piensa por un momento en cosas que tú sabes que no están bien, que no te hacen bien, que no te van a ayudar para bien, pero incluso consideras que no están mal. ¿Me entiendes? Y tú dices, no, pero tú sabes, eso es de vez en cuando. No, eso es que estoy en el proceso, estoy en el proceso. No, es que tú sabes todavía, eso me cuesta un poco, pero ahí voy. ¿Voy poco? Ah, lo has dicho. Sí, así es que pruebo yo a la gente. O sea, yo voy diciendo cosas y, ah, mira. Entonces, vamos poco a poco. Y la realidad es que entonces, como quiero mejorar, quiero mejorar, todos deseamos mejorar, pero si no empiezo a hacerme consciente de aquellas cosas que realmente están mal en mi vida, no voy a poder mejorarlas. No puedo mejorar aquello en lo cual no soy consciente. Necesitamos desarrollar conciencia para mejorar. La realidad entonces es que todos queremos mejorar, pero no puedo mejorar aquello en lo que no soy consciente. Sin embargo, todos tenemos el potencial. Todos tenemos un potencial. Y tenemos el potencial entonces de hacer cosas extraordinarias, de hacerlo mejor. Y me encanta porque cuando sabemos que tenemos un potencial, la pregunta es, ¿cómo estás poniendo en práctica tu potencial? ¿Cómo estás poniendo tu potencial al servicio de otros? ¿Cómo estás colocando tu potencial al servicio de esta ciudad, de tu iglesia? ¿Cómo estás colocando tu potencial al servicio de tus hermanos? Todos tenemos el potencial, todos tenemos el potencial de hacer algo extraordinario. Pero es un potencial. Es un número elevado a una potencia. Es algo que está allí, que está latente. Y únicamente ocurre cuando lo ponemos en práctica. Entonces, ¿cómo poner nuestro potencial en práctica? ¿Cómo agarrar tu potencial y llevarlo a la práctica? ¿Cómo agarramos ese potencial y decimos, ahora sí, ya estoy preparado. Sé lo que tengo que mejorar y ahora qué voy a hacer? Ponerlo en práctica. Todo el potencial que tuvieras. Imagínate por un momento, si agarraras todo el potencial que tienes y lo pusieras en práctica, ¿dónde estarías hoy? Y puede decir, ¡uh! Todo el potencial que tienes y lo pones en práctica. Y por eso me encanta la serie que ustedes están iniciando como iglesia el día de hoy. Creo que es esa serie que nos puede ayudar a poner en práctica aquello que sé que tengo Y que puedo hacerlo de manera muy práctica, muy precisa Y me puede ayudar a mejorar Pero sé que todo tiene que ver con un proceso Y por eso esta serie se llama En Proceso Es decir, estamos cargando todavía Y esa es la realidad, estás en un proceso Porque entendemos de parte de Dios que somos una obra maestra ¿Has escuchado eso? Que eres una obra maestra O sea, es decir, imagínate por un momento Dios cuando te estaba creando Estaba creándote ahí el creador, dándole y esto Y ya se tomó el lienzo, el barro, lo formó Te creó y dijo, oh, te me quedó bueno, míralo Mira cómo me quedó Es una obra maestra Dice el apóstol Pablo Dice que tú y yo somos obras maestras Así que, ¿cómo, cuánto cuesta una obra maestra? Dame un monto ahí para una obra maestra de un artista como Picasso ¿Cuánto puede costar? Un millón de dólares de Picasso ¿Verdad? Una obra maestra ¿Por qué? Porque el artista, el que lo creó Es un artista bueno Y debido a que es un artista bueno Entonces esa obra tiene un valor La pregunta entonces es Si tú eres una obra maestra creada por Dios ¿Cuánto vales? Obra maestra Pero el apóstol Pablo al referirse de que somos una obra maestra Mira lo que dice Que somos una obra maestra en construcción Entonces te dice, ah, con razón ¿Ves? Y tú sabes que las obras maestras tienen algunas características, ¿sí? Cuando tú ves una obra maestra Tú agarras una obra maestra y la empiezas a ver Y para entenderla Tienes que empezar a ser como Como tratar de enfocar para buscarlo ¿Ves? Entonces, no sé si te ha pasado a los que están casados acá Que a veces ves a la obra maestra Y tú empiezas Esposa, usted ve a su esposo Y empieza Esposo, cuando su esposa empieza a hacer eso Y usted dice, ah, que está admirando esta obra maestra Y está buscando entenderme Y lo mismo sucede Esposas Cuando sus esposos están buscando entenderla ¿Y sabes por qué no las entiendes? Porque eres una obra maestra Pero no solo porque eres una obra maestra Sino que eres una obra maestra en construcción Es decir, estás dentro del proceso Estás en un proceso Y la realidad es que nuestra vida Se vive en esos eventos En esas temporadas En esos procesos Ahora, si nosotros estamos en un proceso Y el crecimiento Todos tenemos el potencial Y tenemos la capacidad Para crecer y desarrollarnos Debemos entender Que el crecimiento no ocurre por sí solo O sea, no es que crecemos Tú dices, ¿qué vas a hacer? Voy a la iglesia ¿Y qué vas a hacer? Voy a crecer ¿Sí? Y tú llegaste a la iglesia Y te paraste ahí Y te sentaste ¿Y qué estás haciendo? Estoy creciendo No funciona así No es que tú llegaste No, es que estoy plantado Mire, yo estoy plantado en la fe Y plantado en la fe No es que estás en la tierra Echándote agüita Esperando que te salgan raíces A ver si creces No funciona así El crecimiento No ocurre por sí solo Ocurre por ser Intencional Entonces, el crecimiento No ocurre por sí solo Ocurre por ser Intencional Necesitamos ser intencionales En lo que estamos haciendo Necesitamos intencionalidad Para poder hacer Que nuestro potencial crezca Se desarrolle A la altura De la obra maestra Que tú y yo somos Delante de los ojos de Dios Y Dios siempre Ha hablado a su pueblo De manera de que El pueblo crezca De manera de que El pueblo cumpla Con ese mandato Con ese mandato Que le dio De multiplicar De fructificar La tierra Porque eso fue Lo primero Que el Señor Le dio al hombre Le dijo Hey, todo esto Es para que tú Lo multipliques Para que seas fructífero Para que la llenes Es un mandato Para nosotros Para nosotros Los hijos de Dios Eso es algo Que nosotros Necesitamos Comprender Y hacer Fuimos creados Y nos llamamos La luz De la tierra La sal De este mundo O sea Tenemos tantas Características Tenemos tantas Cosas tan buenas Y la gente Se la está perdiendo Porque no estamos Abrazando nuestro proceso Y porque no queremos Incomodarnos Para poder crecer Porque crecer Es incómodo El buscar crecer Sin duda Es incómodo Y me encanta El apóstol Pedro El apóstol Pedro Que Que ustedes saben Pedro Tuvo que crecer Si Ustedes Ustedes conocen a Pedro Y si no los conocen Recuerden Pedro Caminó con Jesús Estuvo con él Él era como el escudero Ese que iba al frente Ahí tú sabes Era guerrido Siempre Siempre hacía cosas Diferentes Se lanzaba antes Que todo el mundo Le decía al Señor Señor Yo no te voy a negar Señor Tú me vas a negar Pero yo no lo haré Vamos ahí Ves Le dijo al Señor Señor Usted no diga eso Que tú vas a la cruz Y el Señor le dijo Alejate de mi Satanás Este Pedro Este hombre Que luego De que Jesús Sube al cielo Va y predica la palabra Y se convierte en tres mil Y sanaba personas Está escribiendo cartas Este Pedro Que tuvo que vivir Su proceso Como pescador Y el Señor decirle Pedro lanza las redes No Para qué Lanza las redes Es que ya mire Toda la noche Lanza las redes Y él empezó A vivir procesos Él dijo Ok Porque usted lo dice Lo haré Y lanzó las redes La primera vez Dice que las redes Se rompieron De tantos peces Que Pedro sacó Aunque había lanzado Las redes muchas veces Intentó lanzarlas otra vez Y este es Pedro Este Pedro Que luego Vuelve a encontrarse Con el Señor Más adelante Ya resucitado Y el Señor Le vuelve a decir Lanza las redes Y él dice Lo voy a hacer Y lanza las redes Y las redes No se rompen Y había una gran diferencia Entre este primer Pedro Que lanzó las redes Que se rompieron Porque no tenía Jesús Y luego este segundo Pedro Que lanzó las redes Y se mantuvieron firmes Y nadie Ningún pez Se escapó Porque ya tenía Jesús Vivió el proceso De ser un pescador De redes rotas A ser un pescador De redes firmes Y no solamente eso Sino convertirse En el pescador Que el Señor Le había dicho que era Porque el Señor Le dijo Tú no serás más Pescador de peces Ahora serás Pescador de hombres Y luego tuvo Su primera pesca De tres mil Pero que vivió Pedro Durante todo este proceso Que tuvo que vivir Tuvo que caminar Tuvo que negar Tuvo que arrepentirse Tuvo que hacerse consciente Que aquello que él creía Que estaba bien No estaba bien Si Que aquello que él pensaba Que era lo correcto No era lo correcto Tuvo que aprender Tuvo que dejarse moldear Tuvo que crecer Y luego Él escribe una carta Explicándole a la iglesia En Asia Menor Donde le dice Exactamente lo mismo Donde él básicamente Lo que le está enseñando A la iglesia Es lo que ya Él había vivido Porque escucha Vas a poder enseñar Con tu testimonio Por aquello Que hayas pasado Muchas veces Queremos ser maestros De lo que no hemos vivido O de aquello Que no hemos enfrentado Necesitamos convertirnos En maestros De nuestras batallas Y por eso me encanta Lo que Pedro Le va diciendo A la iglesia Y escribe esta carta En segunda de Pedro Capítulo 1 Voy a leer del verso 5 Al 7 primero Y dice En esa segunda carta De Pedro dice Y por esto mismo Poniendo todo Empeño Y quiero que Que vayamos deteniéndonos Poco a poco Durante esta escritura Porque es maravillosa Mira lo que dice Y por esto mismo Poniendo todo Empeño Entonces ¿Qué necesitamos poner? Empeño Usted sale hoy de aquí Y dice Ok Lo primero que necesito Es ser Empeñado No es que te van a llevar Para un lugar Y te van a dejar Y van a agarrar plata Por ti No Es que necesitas Poner empeño Es que necesitas Ser intencional Necesito poner empeño Pero empeño ¿En qué? En añadir Es decir Mira Entonces dice Es pongan empeño Y añadan Añadan es Colocar Agregar Más Diga necesito más Eso es lo que Pedro Está diciendo Pedro lo que está diciendo Es sabes que necesitas más ¿Qué necesito? Añadan A su fe Fíjate que él está hablando A personas de fe No le está diciendo a la gente Ustedes no tienen fe Sino que él está hablando A las personas de fe Y a las personas de fe Le dicen Ey Añadan a su fe Es decir A su fe A la fe que tienes hoy A la fe que tienes hoy Necesitas añadirle algo A la fe que tienes hoy No es que te falte fe No es que no tengas fe Escucha Porque después tú dices Ay invitaron a ese pastor Tan chévere que lo presentaron Y después dijo Que nosotros no teníamos fe No estoy diciendo eso Estoy diciendo que tienes Una fe espectacular Tienes el potencial enorme Pero lo que Pedro está diciendo Es que a nuestra fe Necesitamos añadir Algo que se llama Virtud Y me puse a investigar ¿Qué es la virtud? La virtud es excelencia Es hacerlo mejor Con lo que tenemos Entonces mi fe Necesita de mi virtud De mi excelencia De mi enfoque Dice que a la virtud Necesito colocar ¿Qué? Conocimiento O sea Que necesito prepararme Tengo fe Ya soy una persona de fe Necesito excelencia Entonces Necesito conocimiento Pero el conocimiento Necesita llevarse A un Dominio propio Y eso es maravilloso Porque dice Ya tienes fe Ya eres excelente Ya eres un conocedor Pero ustedes saben Que el conocimiento Amén Y por eso Pedro dice Cuando tengas conocimiento Posiblemente Tiendas a envanecerte Por eso cuando tengas Conocimiento Lo siguiente que necesitas Es dominio propio ¿Para qué? Para que con ese dominio propio Puedas mostrar Ese amor de Dios A otros Al dominio propio Tienes que ponerle Perseverancia Perseverancia No cansarte Caminar de manera constante Ser perseverante A la perseverancia Devoción A la devoción Afecto fraternal Entender que somos Una gran familia Yo no sé si tú Te has dado cuenta Pero posiblemente Con la persona Que tienes delante Detrás Que está a tu lado Vas a pasar la eternidad Sí Aún no se dieron cuenta Hoy Ay Dios mío Ay Sí Por ello Uno se asustar Pero por la eternidad Sí Además Si te asustó alguien Entonces Usted mírelo así Desde su silla Mírelo Y diga Hasta la eternidad Sí Sí O sea Usted va a salir Hoy de acá Y cuando salga Que vaya caminando Por ahí Que esté Bueno Hasta la eternidad Pues Porque Porque dice Que esa Devoción Necesitamos Colocarle Afecto Fraternal Entonces Ya no es Señor Te lo llevas O te lo envío No Ya es Hasta la eternidad Porque allá También te lo vas A encontrar Sí Allá va a estar Contigo también Sí Entonces Necesitamos Ese afecto Fraternal Y cierra Pedro diciendo Y al afecto Fraternal Colóquenle Amor Amor Coloquen amor Y me encanta Pablo Pablo escribe Cartas también Y Pablo escribe Que nosotros Podemos tener Deudas Habías escuchado Pablo diciéndole Que nosotros Deberíamos tener Deudas No habías Escuchado Pablo Diciendo Miren Ustedes necesitan Endeudarse Y la única Deuda Permitida Para los hijos De Dios ¿Sabes cuál es? El amor Que tengan Deudas De amor Con sus hermanos ¿Cuánto amor Le debes a tu hermano? Porque ¿Sabes por qué Sufre la iglesia Hoy? Porque no nos Estamos debiendo Amor Por eso La iglesia Sufre ¿Sabes por qué Hay gente Allá afuera Que no quiere Nada con la iglesia? Porque le debemos Amor Y el deber Amor Es algo que Nos mandaron También a nosotros Los cristianos Por eso Me hago Muy consciente En pensar Por un momento ¿A quién Le debo Amor? ¿A quién Le debo Amor? Porque Pedro dice Que es algo Que nosotros Debemos añadir A nuestra fe Afecto fraternal Y amor Y me hago Consciente Y digo ¿A quién Necesito Amar Más? Porque eso Me hace Consciente Porque El hacer Esto El hacer Esto Trae una Recompensa O trae un Fruto Dice más adelante Pedro en el verso 8 Dice porque Cuando esas Cosas Están En ustedes Y Dígalo ahí Y Abundan Es decir Hay mucho De eso Hay mucho Y abundan No Les dejarán Estar Ociosos Ni estériles En el Conocimiento De nuestro Señor Jesús Ni Ociosos Ni Estériles Es decir Cuando pongo Dominio Propio Cuando le Pongo Amor Fraternal Cuando pongo En cada Una de Estas Características Esa Virtud Conocimiento Perseverancia Me voy A llenar En el Conocimiento De mi Señor Jesús Ahora La pregunta Es que Trae El Conocimiento De Jesús A tu Vida Que Trae El Conocimiento De Jesús A tu Vida Trae Algo Que Llaman Los Frutos O El Fruto Del Espíritu Paz Gozo Bondad Venimidad Mansedumbre Templanza Dominio Propio Como Sería Tu Vida Si Vivieras Así Como Sería Tu Comunidad Como Sería Tu Familia Porque Muchas veces Pensamos Que eso Lo debe Tener El De afuera Nuestro Hermano Pero El Único Que Conocer La verdad Eres Tú Y Tú Eres El Que Está Sentado Allí No Está Tu Hermano Tal vez No Está Tu Vecino No Está Ese Compañero De Trabajo Ese Ese Mismo El Que Está Pensando Ahorita No Está Él No Está Aquí Estás Tú Y Tú Eres El Ese Vecino En el Que Estás Pensando También Él No Está Aquí Bueno Qué Bueno Que Estén Los Dos Entonces Sí Sí Por si Acaso Por si Acaso Está Pensando Está Aquí Y ¿Sabes Qué? Jesús Lo que Le Enseñaba Pedro Y Pedro Lo que Nos Enseña A Través De Su Vida Es Que Vale La Pena Crecer Vale La Pena Crecer Créame Vale La Pena Crecer Vale Poder Crecer En ese Amor De Jesús Nosotros Somos La Iglesia Somos El Pueblo Somos El Pueblo Escogido Somos Real Sacerdocio Somos Nación Santa Somos Los Representantes De Dios En Esta Tierra Te ¿Te das Cuenta? Eres Un Representante Del Reino De Los Cielos En Esta Tierra Imagínate Tú Eso Eso Es Algo Maravilloso Pero Necesitamos Crecer Y Para Crecer Ahí Nuestro Primer Punto De Nuestra Serie La Ley De Intencionalidad Crecemos De Manera Intencional El Crecimiento Es Intencional No Crecemos De Manera Automática Crecemos De Manera Intencional ¿Quieres Crecer? Viste Ya no Quieren Crecer Porque No Es Fácil ¿Quieres Crecer? Necesitas Ser Intencional ¿Quieres Crecer? Necesitas Ser Intencional Ahora ¿Cómo Crecemos De Manera Intencional? Y Tres Pasos Que Creo Que Son Increíbles Para Poder Crecer De Manera Intencional Lo Primero Es Que Necesitamos Identificar El Fruto Que Queremos Obtener Y Para Poder Identificar Eso Para Poder Identificar El Fruto Que Realmente Quiero Obtener ¿Sabes Que Necesito? Ser Muy Sincero Y Esto Es Para Ti No Quiero Que Lo Compartas Con Otro ¿Qué Es Aquello Que Realmente Necesitas Obtener Paz Gozo Bondada Venididad Mansedumbre Templanza Dominio Propio No Necesitas Compartirlo Con Nadie Porque Ya Dios Lo Sabe Y Tú También Pero Sabes Que Si Necesitas Ser Muy Sincero Y Entender Que Eso Es El Área O Esa Es El Área Donde Necesitas Crecer Porque Nadie Lo Va A Poder Hacer Por Ti Es Tu Responsabilidad Y Todos Necesitamos Queremos Mejorar Y Tenemos Un Área Donde Necesitamos Crecer Pero Cuando Vamos A ese Crecimiento Nos Da Miedo Da Temor Da Temor ¿Por qué? Porque Bueno Imagínate Lo que Va a Decir La Gente Imagínate Lo que Va a Pensar Las Personas Imagínate Lo Que Lo que Va Suceder Si Yo Cambio Eso Realmente Si Yo Mejoro ¿Qué Puede Pasar? Nada Mejora Todo El Mundo Completo Eso Es Lo que Puede Pasar Pero Da Miedo Así Que La Segunda Clave Es Que Debemos Afrontar El Miedo Debemos Afrontar El Miedo Y Me Encanta Hay Un Video De Un Evento Que Se Amable De Liderazgo Donde Está Un Hombre Que Dice Que El Miedo Hay Que Atravesar Lo Que Hay Que Pasar Por Medio De El Pero Pero Me Encanta Mucho Más Lo Que Pablo Le Escribe A Su Joven Amigo O A Su Mentoreado Timoteo Ahí Pablo Cuando Le Escribe A Timoteo En La Primera Carta De Timoteo Verso Capítulo 1 Verso 7 Cuando Le Dice Timoteo Porque Dios No Te Ha Dado Porque No Nos Ha Dado Dios Un Espíritu De Cobardía De Temor Sino De Amor Y Dominio Propio Entonces Fíjate Lo Que Tú Tienes Dios No Te Ha Dado Un Espíritu De Temor De Cobardía No Eres Un Cobarde Tú Puedes Afrontar Eso Que Deseas Cambiar Puedes Afrontarlo Porque Porque No Eres Un Cobarde Dios No Te Ha Dado Un Espíritu De Cobardía Sino Que Te Ha Dado Un Espíritu De Poder Te Ha Dado Un Espíritu De Amor Y Te Ha Dado Un Espíritu De Dominio Propio Y Es Lo Que Pedro Le Dice Que Hay Que Añadir A Nuestra Fe Pero Luego Pablo Rectifica Dice Ya Lo Tienes Ponlo En Práctica Hace Poco Me Preguntaban Y Me Decía Estaba El Equipo Con El Que Comparto Y Ellos Dicen Estaban Leyendo Un Libro De Miedos Y Me Estaban Preguntando Y Dicen Frank ¿Cuáles Miedos Has Superado? Así Que Le Hablaba Cerca De Los Miedos Y Este Verso Especial Esa Primera De Timoteo 1 7 Para Mí Es Uno De Los Versos Que Más Me Encantan Que Siempre Estoy Repitiendo En Mi Mente Y Y Cual Miedo Crees Que Te Hace Espíritu De Temor Ni Timidez Sino De Poder Amor Y Dominio Propio Ok Saben Que Hoy En Día Honestamente No Tengo Miedo Porque Porque Creo En Lo Que Dice Pablo Creo Lo Que Pablo Le Dijo A Timoteo Que Dentro De Mí Cuando Yo Acepté A Jesús Como Mi Señor Y Mi Salvador El Espíritu Santo Viene Y Obra Y Ese Espíritu No Es Espíritu De Temor Ni Timidez Sino Que Es Espíritu De Poder De Amor Y De Dominio Propio Así Que Yo Tengo Toda La Autoridad Para Ir A donde Sea En El Nombre De Jesús Y Poder Hacer Lo Que Dios Quiere Que Haga Porque No Hay Un Espíritu De Temor En Mí Y Tampoco Lo Hay En Ti Que Has Aceptado A Jesús Como Tu Señor Y Salvador Eres Grande No Porque Yo Lo Diga Sino Porque Lo Dice Su Palabra No Es Porque El Mensaje Vaya Hacia Allá Sino Es Porque Está Escrito Y Ya Es Una Realidad Para Ti Solamente Necesitas Abrazarla Y Saber Que Aun Cuando Te Dicen Que No Eres Amoroso Tú Dices No Yo Tengo Un Espíritu De Amor Aun Cuando Creas Que Tú Eres Así Duro No Tú No Eres Duro Tú Eres Un Peluchito Un Osito Cariñoso Estás Hecho De Amor Cuando Creas Que No Puedes Cambiar La Forma En Que Has Vivido Durante Años Recuerda Que Tienes Un Espíritu De Dominio Propio Que Te Puede Hacer Cambiar Lo Que Sea Simplemente Cuando Le Dices Al Espíritu Santo M Aquí Me Rindo Gobierna Mi Vida Y Esa Es Una De Las Decisiones Que Necesitamos Tomar Lo Tercero Es Que Necesitamos Cambiar El Crecimiento Accidental Por El Crecimiento Intencional Y Te Voy A Explicar Cómo Se Ve Ahí Tenemos Una Lámina Que Habla Que El Crecimiento Accidental Comienza O Piensa Comenzar Mañana Dice Que El Crecimiento Accidental No Asume Nuestra Responsabilidad No Asume Responsabilidad El Crecimiento Accidental Abandona Pronto Y A Menudo Habla Mucho El Crecimiento Accidental Juega Lo Seguro El Crecimiento Accidental Piensa Como Víctima El Crecimiento Accidental Confía Solo En El Talento Y El Crecimiento Accidental Deja De Aprender Con Los Años Piensa Que Ya Está Así Y Así Se Quedó En cambio El Crecimiento Intencional Comienza Hoy Se Hace Responsable Persevera Toma Riesgo Piensa Como Un Aprendiz Confía En El Carácter Y Y Nunca Deja 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 Crecer Nunca Dejamos De Crecer Eso Fue Lo Que Pedro Nos Enseñó Nunca Dejó De Crecer Incluso El mismo Señor Le decían Que iba Creciendo En Estatura Y En Sabiduría El La Gente Lo Miraba Y Los Que Lo Veían Creciendo Decía Mire Y El Crecía En Estatura Y Crecía En Sabiduría Y Se Maravillaban De Las Enseñanzas Que Hacía En La Sinagoga Cuando Solo Tenía Corta Edad Porque Iba Creciendo Y Crecía Todos Los Días Más Adelante Después Vemos Como La Iglesia Primitiva Hacía Cosas Y Dios Añadía Y Dios Añadía Pero Ellos Hacían Cosas Cada Día Y A medida Que Ellos Iban Haciendo Cosas Dios Iba Añadiendo Es decir Crecimiento Intencional Hacían Cosas Para Crecer Hacían Cosas Para Crecer Hermano Necesitamos Hacer Lo Que Tenemos Que Hacer Para Poder Crecer Tú Y Yo Necesitamos Hacer Lo Que Tenemos Que Hacer Para Crecer Ahora Te Voy A Explicar Cómo Es El Camino De Crecimiento Es Así Haga Conmigo Así Así Es Arriba Así Es El Camino De Crecimiento El Camino De Crecimiento Nunca Es Así El Camino De Crecimiento Siempre Está Así Y Entonces Usted Se Levanta Hoy Y Dice Necesito Crecer Y Pone Su Mano Así Sé Ok Ya Sé Que Está Allá Arriba Y Se Vuelve A Parar Mañana Y Cuando Se Levanta Mañana Usted Dice Necesito Crecer Otra vez Conchale Está Arriba Otra vez Siempre El Crecimiento Es Cuesta Arriba Siempre El Crecimiento Te Lleva A Ser Intencional Y Hacer Lo Que Sabes Que Tienes Que Hacer Porque Escucha Hasta Aquí Yo No Te He Dicho Algo Que Tú No Sabes Se Entiende De hecho Hasta Aquí Te He Dicho Cosas Que Ya Tú Tal vez Has Escuchado Antes La Pregunta Es ¿Por Qué No Lo Estás Haciendo Y El Reto Es Comienza Hoy Hoy Es Un Gran Día Para Comenzar Escucha No No Quiero Que Te Juzgues No Deseo Que Que Salgas Ay Dios Mío No Porque Si No No Me Vuelven Invitar Si Hoy Quiero Que Salgas Con La Convicción De Quien Eres Y Que Tienes El Potencial Para Hacerlo Que Eres Capaz Porque Eres Una Obra Maestra Miren No Importa Tu Pasado No Importa Incluso Quien Llegó Hoy A Tu Asiento No Importa Cómo Te Sentaste Ahí No Importa Si Te Sentaste Con Culpa Si Te Sentaste Ahí Molesto Si Saliste Bravo Con Tu Esposa Porque Venían Tardes Todo el Tiempo Salimos Tarde Para La Iglesia Vamos Y Cuando llegas Al Estacionamiento Tú SONríe Porque Pareciera Que Este Estacionamiento Es Es La Parte Del Reino De Dios No Entonces Cuando Entra El Estacionamiento Se Transforma Si hay Como Una Broma Llegamos Al ego Bienvenido No 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 Es Que Eso No Es Aquí Eso Es Allá Allá Es donde Se Necesita La Luz Allá Es donde Se Necesita La Sal Y Esa La Tienes Tú Comienza Hoy Por Favor Comienza Hoy Iglesia Guanare Se Está Perdiendo Lo Mejor Que Tenemos Esta Ciudad Se Está Perdiendo Lo Mejor Que Tiene Porque Nosotros No Estamos Decidiendo Dar Un Paso De Fe E Ir Al Frente Y Pelear La Buena Batalla Y El Crecimiento No Ocurre Por Si Solo Necesitamos Ser Intencionales Por Eso Me Encanta Cuando Podemos Hacer Iglesia Me Encanta Cuando Nosotros Podemos Ir Impactar La Vida De Otro Yo Quiero Que Me Cuentes Algo Y Me Digas Quienes Llegaron A Los Pies De Cristo Porque Una Persona Le Hablo Levante Su Man Porque Alguien Le Dijo Sabes Que Tengo Un Mensaje Para Ti Creo Que A Ti Te Hace Falta Eso Levanta Tu Mano Quédate Con Tu Mano Ahí En Alto Para Yo Saber Cuántos Llegaron A Los Pies Del Señor Porque Alguien Se Atrevió A Hablarle Siempre Hay Alguien Que Tomó La Iniciativa Puedes Bajar Tu Mano Siempre Hay Alguien Que Tomó La Eduard Trabajamos Juntos En Una Empresa Y Un Día Eduard Que Era Mi Compañero De Rumba Que Habíamos Entrado Juntos A Esa Compañía El Llegó Y Me Dijo El Cambió Se Volvió Un Varón Y Todos Nosotros Le Mamábamos Gallo Porque Se Volvió Un Varón Y Le Decíamos El Hermano Chumbulún Y El Hermano Chumbulún Llegó Un Día Y Me Dijo Toma Frank Quiero Regalarte Esto Y Me Regaló Un CD Y Ese CD Yo Lo Agarré Y Se Lo Recibí Porque Al Fin Al Cabo Era Mi Amigo Y Cargaba El CD En Mi carro Y Cada vez Que Iba al Trabajo Todas las Mañanas Que Iba Al Trabajo Escuchaba Esa Música Que Él Me Regalado Porque Era Una Música Que Me Relajaba Sabes Que Me Hacía Ir Más Despacio Llegar Mejor Al Trabajo Sentir Menos Carga Sentir Menos Presión Y Fue Un Simple Acto Porque Luego Conocí A otro Amigo Que Se llama Franklin Y Ya Yo Estaba En Otra Posición En Esa Compañía Estaba Muy Bien Era Como Un Director De Cultura Y Manejaba Un Grupo De 1500 Personas Y Un Día Conocí A Franklin Y este Hombre Empezó A Hablarme De Algunas Cosas Y yo Decía Y Hasta Que Un Día Le Dije Tú Tienes Algo Que Yo No Tengo Yo Soy Muy Yo Soy Inteligente Le Decía Yo Me Puedo Dar Cuenta Que Y sé Que Tú Tienes Algo Que No Tengo No Es Liderazgo Encantaría Que Lo Pudiera Compartir Conmigo Y Él Me Dijo Bueno Nos Vemos Mañana En Una Panadería A Las 7 De La Mañana Me Invitó A Una Panadería En Barquisimeta A La 7 De La Mañana Un 30 De Diciembre Estaba Toda mi familia En casa Mi Papá Mis hermanos Estamos preparando La Rumba del 31 Y Yo Le Digo A Mi Esposa Mi ¿Sí? Sí, sí Porque yo decía Bueno Si me toca Desayunar No Prefiero Desayunar En Casa Mi Esposa Me Hizo Comida Me Fui Con El Desayuno Llegué Allí Y Estábamos Ahí Comiendo Él Me Dijo ¿Quieres Desayunar? Y Yo No Ya Yo Comí Me Tomé Un café Nomás Y Él Pidió Desayuno Pidió Un sándwich Que Estaba Más Bueno Que Provocaba Quitárselo ¿Tú lo Quieres Tener En Tu Corazón? Y Yo Le Dije Sí ¿Qué tal Si oramos? Me Dijo Y Le Digo Aquí Si Acá Estamos En Una Panadería Desayunando Dice Sí, Sí, Aquí Mismo Digo Bueno Así que Oramos Tomé La Mejor Decisión De Mi Vida Ese Día Entregar Mi Corazón A Jesús Pedirle Al Señor Que Colocara Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Después De Allí Le Dije Ahora Señor Quiero Servirte Con Lo Que Tengo No Me Quiero Quedar Con Eso Tan Bueno Que Que Tú Me Entregaste Y Que Me Diste Y Por Eso Dejé El Mundo Corporativo Para Dedicarme A Ayudar Personas Y Y A Puedo Decir Que Han Sido Los Mejores Años De Mi Vida Hoy Estoy Aquí Veo Mi Esposa Veo Mis Hijas Veo Esta Iglesia Simplemente Me Queda Decir Señor Gracias Por Aquella Decisión Gracias Porque En Aquel Momento Tú Pusiste Mis Ojos En Mí Y Esa Buena Obra Que Has Empezado La Hido Moldeando Y La Hido Transformando Y Lo Mismo Quiere Hacer El Señor Contigo Hoy Solo Necesita Que Tú Seas Firme Y Tomes La Decisión Y Te Rindas Estás Rodeado Ya Ríndete Porque El Señor Quiere Hacer La Gran Obra En Ti Y Quiere Hacer Una Gran Obra Con Esta Ciudad Con Este País Y Con Esta Nación Y Tú Eres Parte De Ejército De Ese Remanente Pero Necesitamos Comenzar Aquello Que Hizo Edward Que Fue Simplemente Un CD En Un Momento Cambio Por Completo Mi Vida Y Hoy Vivo Agradecido Con La Vida De Ese Hombre Con La Vida De Mi Hermano Franklin Que Tuvo Losadía Para En Ese Lugar Presentar Todavía Me Arrepiento De No Haberle Quitado El Sánduche Pero No Me Dio Desayuno Me Regaló La Eternidad Quiero Compartir Contigo La Aplicación De Esta Semana Para Que Luego Oremos Y Demos Gracias A Dios Por Este Tiempo Y Hay Tres Cosas Que Dos Cosas Perdón Que Queríamos Que Pudiéramos Hacer En Este Tiempo Número Uno Comparte Con Tu Líder Comparte Con Alguna Persona El Área Donde Quieres Crecer Ya La Tienes Compártela Cuando La Compartimos Con Alguien Mejora Y Número Dos Determina Tres Acciones Tres Cosas Que Puedes Hacer A Partir De Hoy Y Envíasela También A Esa Persona Para Que Puedas Crecer El Crecimiento Es Intencional Si No Tienes Un Líder Envíasela A Alguien Sale Aquí Quítale El Número A Alguien Que Tú Ven Acá Ven Acá El Pastor Me Dijo Tú Dame Que Te voy A Mandar Un Mensaje Con Las Tres Cosas Que Quiero Hacer Quiero Que Me Ayudes Necesito Ayuda Y Quiero Que Tú Me Ayudes He Visto Te Visto En Esta Iglesia Tú Tienes Que Ayudarme Y Como Tú Le Debes Amor No Te Puedes Negar Entonces Dice Ok Tienes Razón Porque Yo Te Debo Ese Amor Así Que Te Lo Voy A Pagar Ayudándote Cómo Sería La Iglesia Si Actuéramos Así Bueno Comienza Hoy Que Tal Si Oramos Padre Señor Te Damos Gracias Señor Mi Dios Gracias Porque Tú Eres Un Dios Bueno Porque Tú Eres Un Dios Poderoso Porque Hasta Aquí Señor Tú Nos Has Traído Porque Tu Mano Nos Diferente Porque Tú Nos Das Padre Amado Tú Nos Das La Gracia Porque Tú Nos Das Misericordias Nuevas Cada Mañana Señor Gracias Señor Porque Nuestra Vida Fue Transformada Gracias Señor Porque Tú Nos Apartado Gracias Señor Porque Tú Nos Tienes De Tu Mano Nos Sostienes Tú Nos Das Esperanza Nos Da Paz Nos Da Gozo Señor Hoy Se Levanta A la Iglesia Porque La Iglesia Es Tu Novia Señor Hoy Nos Levantamos Señor Como Como Esas Personas Que Van Y Llevan Luz Y Sal A Esta Nación Bendice Esta Ciudad Bendice Esta Tierra Señor Bendice Guanare Señor Creemos Que Guanare Te Sirve Padre Creemos Que Esta Ciudad Te Honra Queremos Que Esta Ciudad Señor Deja Un Lado Todo Para Servirte A Ti Para Adorarte A Ti Para Dar Gracias A Aquel Que Merece Toda La Gloria Y Toda La Honra Bendice A Esta Familia Del Ego A Sus Pastores Señor Que Están Haciendo La Buena Obra Que Están Peleando La Buena Batalla De La Fe Te Doy Gracias Por Ellos Mi Dios Te Doy Gracias Señor Por Cada Hombre Y Por Cada Mujer Que Hoy Da Un Paso Al Frente Y Simplemente Decide Decir Aquí Estoy Yo Comienzo Hoy Señor La Buena Obra Que Tú Has Empezado En Mi Te Alabo Te Damos Gracias Y Te Damos Gloria A Mi Dios En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Familia Que El Señor Les Bendiga Mucho Dios Bendiga Guanare Bendiga